Buenas tardes, buenas tardes a todos. Vamos a empezar presentando a Elena Trujillo, la que nos va a hablar hoy de psicoanálisis y miedo a la enfermedad. Es eso lo que nos toca hoy a las cinco y media. Elena Trujillo es psicóloga, colegiada, formada en Málaga, psicoanalista, en formación continua en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo 0, una profesional por y para el mundo. Elena empieza su formación en tiempos de cambios en España, de supuesta libertad, pero de apertura, eso sí, para ella que no se deja confundir por las alteraciones de su época y empieza su psicoanálisis porque sabe que todo verdadero cambio conviene que empiece por uno mismo. Ese oscuro objeto del deseo, película estrenada por Luis Buñuel el mismo año de su nacimiento, revela como en ella misma que el deseo en el ser humano tiene la energía, la fuerza, la potencia de desarrollar varias vidas en una. Estudia psicología, psicoanálisis, criminología y empieza a escribir sus primeros versos. Con la valentía de una mujer deseante, a los 22 años abre su consulta de psicoanálisis en Málaga. Inicia su andadura profesional multiplicando sus aportes a la difusión del psicoanálisis. Ciencia que viene a desvelar varias cegueras al hombre, a la mujer. Estamos sobredeterminados por nuestra situación psíquica, nuestra posición edípica y a la vez por nuestra posición socioeconómica, que no controlamos. Rechazar esa verdad humana produce trastornos de todo tipo en nuestra vida y limita la vida, el amor, el crecimiento. A los 22 años no hay tiempo que esperar. Elena trabaja, escribe, colabora con periódicos, radio, televisiones y da conferencias. Hasta la fecha tiene más de 600 conferencias en su haber, todos en YouTube. Como nos lo muestra en sus redes sociales, es experta en comunicación y en marketing. En 2011 empieza a dirigir el programa de televisión sobre la mujer más famoso de España, la mujer del siglo XXI. Durante dos años dirige, presenta y produce la mujer del siglo XXI que se difunde en varias televisiones andaluzas, que también se encuentran en YouTube. Hoy, Elena tiene abierta su consulta en Madrid y atiende pacientes en todo el mundo. Ha dejado relaciones establecidas en Málaga, que retoma con constancia y entusiasmo la psicoanalista managueña Laura López. Elena sigue su formación, su psicoanálisis, es profesora del seminario Sigmund Freud en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo 0 y da clases de psicoanálisis en la UNED. Promotora cultural entusiasta, co-dirige Grupo 0 Televisión, una televisión científico-cultural online. Participa en la producción, realización, presentación de cuatro programas semanales. Además es fotógrafa. Fotógrafa personal del maestro Miguel Óscar Menaza y del espectáculo Poesía y Flamenco, que recorre los escenarios españoles desde 2011. En 2019, Elena es nombrada académica numeraria de la Ilustra Academia de las Ciencias de la Salud Ramón y Cajal de Madrid por su labor de difusión científico-cultural. La semana pasada presentó en Madrid su segundo libro de poemas, Camino de tus labios. Este año, Elena Trujillo festeja sus primeros 20 años como psicoanalista. Además de felicitarla, la encomendamos en seguir creciendo en el trabajo, es decir, en el amor. Gracias, Elena. Muchas gracias. Muchísimas gracias Cleón Luis, compañera del Grupo 0, como decía antes Amparo, cantante que luego en el Museo Rebello de Toro, a las siete y media de la tarde, nos va a permitir escuchar su voz cantando poemas de Miguel Óscar Menaza. Gracias a todos por estar aquí en Citi Málaga, en la Diputación de Málaga. Nuevamente nos puede acceder este espacio para que el psicoanálisis también tenga esa cercanía con ustedes para abordar las inquietudes, por ejemplo, que hoy nos convoca. Si hablamos de psicoanálisis y miedo a la enfermedad, podemos derivarnos por muchos caminos, pero uno que nos incumbe en estos momentos de la actualidad puede ser también el alarmismo, en el que los medios de comunicación con las diversas instituciones nos están encaminando al respecto del coronavirus, por ejemplo. Es decir, que hace unos días veía un vídeo de una persona que hablaba de que hay muchas otras enfermedades, muchas más extendidas, más graves y que producen mucha más mortalidad. Por ejemplo, la clínica común mata al año 260.000 personas y nadie dice nada. El cáncer mata al año no sé cuántos millones de personas y nadie dice nada. Parece ser que se puede provocar la enfermedad en la población, ¿no? Bueno, el miedo disminuye en la acción del sistema inmunológico y por tanto favorece el contagio. Y no solo es eso, porque ya el doctor Minasa, en uno de los congresos internacionales del Grupo Cero, en su ponencia inaugural, hablaba de que en realidad la verdadera enfermedad generalizaba la intolerancia a las personas. Es decir, que los virus y las bacterias y las posibilidades de enfermarnos existen, pero tiene que haber un sujeto capaz de enfermarse. Es decir, que no todos expuestos al fenómeno nos enfermamos. Por tanto, hay un sujeto psíquico que por algún motivo desea enfermarse en ese momento determinado. Desea en el sentido de un deseo inconsciente, que tiene que haber una capacidad, que tiene que haber un trabajo para enfermarse. Entonces, claro, que sirva este espacio más que una conferencia y yo pretendo que ustedes puedan participar con sus preguntas para que en el coloquio podamos ir pensando esta cuestión, ¿no? De que si pensamos que la enfermedad está ahí y que uno se puede enfermar, es como hablábamos esta mañana, de no implicarse en la vida que uno tiene, ¿no? Y ahora le pase un éxito en la vida o le pase un fracaso. Es decir, que normalmente los éxitos nos los atribuimos y los fracasos no. Pero tal vez cambiaría nuestra vida si nos pusiéramos como eje central en cualquier fenómeno que apontezca nuestra vida, también en la enfermedad que tengamos, ¿no? Y para poder enfermarse hace falta varios motivos, ¿no? Que no solamente por decir, bueno, así me tomo una semana de vacaciones. Digo que para hacer ese trabajo, para desviar la energía, que normalmente esto ocupa la otra cosa, para desviarla, para fabricar el síntoma, digamos que tiene que haber varios... Claro, Menasa habla de utilización política del síntoma. Es decir, que es como uno utilice su enfermedad. Sí, pero yo digo antes de enfermarse. Bueno, pero hay personas que están refriados y no detienen su actividad a la hora. Y hay personas que tienen una dosis y ya dejan de trabajar. Es decir, hay una utilización del síntoma. Por tanto, como el psicoanálisis siempre lee desde el último efecto, es decir, desde la acción, ahí interpretamos cuál fue el motivo de esa enfermedad, el motivo de ese síntoma. Es decir, que siempre será interpretado sobre el uso que uno va a hacer de la enfermedad. Exactamente. No por haber enfermado, sino por usarla. Hay personas que empiezan a vivir después de haber sido diagnosticados de cáncer. Es decir, que el diagnóstico... Hay personas que se les acaba la vida, ¿no? Y hay personas que el diagnóstico les hace sentirse mortales. Es decir, les hace sentir que la vida se les acaba y que tienen que empezar a aprovechar la vida. Es decir, que el uso que hacen es distinto. Entonces, que no es la enfermedad, es el sujeto. También, si pensamos en la enfermedad, pensamos también en el proceso de curación. La medicina no tiene la capacidad de curarnos. El psicoanalista no tiene la capacidad de curarnos. El que se cura es el sujeto. En todo caso, el 50% es el paciente y el 50% es el tratamiento, el médico, la relación terapéutica. Ese deseo que también tiene que tener el médico del ejercicio. El deseo del psicoanalista en su formación psicoanalítica. Pero si el paciente no quiere, no se cura. Y no quiere, claro, es que nos tenemos que alejar de esa capa superficial de la conciencia. En la cual nadie se quiere enfermar. Nadie quiere que le violen. Nadie quiere que le echen del trabajo. Conscientemente. Pero es que esa conciencia no sirve para nada. Es encubridora de la verdad del sujeto. Y es una verdad inconsciente. Es decir, inconsciente tiene tal fuerza que programa en cada uno de nosotros los éxitos y los fracasos. La curación, la muerte. Por eso, nosotros recomendamos el psicoanálisis que es poder ser interpretado para que uno se pueda dar cuenta de dónde está llevando su deseo. Su deseo en el sentido que es su rechazo a su deseo también. Porque el deseo no desea el fracaso. El deseo desea expresarse. Y cuando uno no deja que ese deseo se exprese, se expresa de otra forma. Se expresa a través de los síntomas. Y los síntomas ya escapan de nuestro control, escapan de una vida oralizada, escapan de cualquier programación que pueda estar en el orden social. Entonces ya es otro camino. Es como si uno deja en su casa una escapa de agua y lo deja correr. Bueno, al principio parece que es una gotita, pero al cabo del tiempo, eso que parece una gotita, ha generado un daño estructural en el edificio por una falta de atención o de cuidado. Entonces, la magnitud, gota a gota, es la que va generando grandes desastres en la vida de las personas. Entonces hay que poder interpretar aquello que parece una pequeña monta, pero una pequeña monta en la estructura psíquica, al igual que una pequeña organismo actuando dentro de nuestro organismo en contra del funcionamiento del organismo, se acaba convirtiendo, si el sistema inmunológico no actúa en contra de esa célula mutada, acaba convirtiéndose en un tumor o un cáncer que invade otras células a través. Es decir, que tenemos en nosotros lo que se llama sistema inmunológico, que es un sistema que se ocupa de protegernos frente a agentes externos o agentes que se generan en el propio organismo, células que no cumplen el funcionamiento establecido por el organismo y que se ocupan de eliminarlas. Pero claro, el sistema inmunológico también se deprime. Un sujeto deprimido se caracteriza por una disminución de su sistema inmunológico, es decir, como una vejadez en la protección que tengo que tener frente a aquello que me daña. ¿Por qué? Porque precisamente aquello que me daña supone una satisfacción, ya que hay una parte de mí que no soy yo, que es el objeto perdido. Es decir, he incorporado aquello que yo no he asumido que tengo que sustituir por otra cosa. Entonces, ya he perdido una parte de mí. Pero eso que yo he incorporado a mí, yo ahora quiero vengarme de esto. El depresivo no es una persona enamorada que pierde el sujeto de amor, es una persona que odia. Es una persona hostil que no acepta esa pérdida, que no acepta que ese ideal no se ha cumplido, que esa persona se ha abandonado. Entonces, en realidad, ese ataque que se permite en sí mismo supone atentar contra ese objeto perdido, pero atento contra mí mismo y genera graves enfermedades. Entonces, si volvemos al coronavirus o cualquier otra enfermedad, todos somos sujetos mortales, es decir, todos estamos susceptibles de poder enfermarnos. Pero eso no quiere decir que no seamos susceptibles de poder luchar contra la enfermedad. Porque ya nuestro propio sistema vital está hecho para luchar contra eso. Y aparte, tenemos la medicina, las personas... Uno tiene que tener un motivo para curarse. Pero a veces uno no tiene motivos. Tiene más motivos, como dice, que no. Para faltar el trabajo, para molestar a otra persona. A veces la enfermedad sirve para molestar a otra persona, para no cumplir con un pacto, para dejar de pagar. En el psicoanálisis lo vemos claramente, ¿no? Como el paciente utiliza las excusas de la vida, ¿no? Es que me falta dinero, es que no puedo tal cosa, es que perdí el autobús. Pero lo utiliza en contra de su propio tratamiento. Es decir, con una resistencia a abordar esas cosas que resultan desagradables pero que tienen que ver con tu curación. Hay una resistencia en el sentido a la propia curación, a la propia transformación de uno mismo. Porque, claro, la interpretación psicoanalítica es una modificación en tu estructura. Todo cambia. Si hablamos de miedo a la enfermedad, también eso nos puede llevar a la hipocondría. ¿No? En el sentido hipocondriaco, no tiene ningún órgano enfermo. Pero presta demasiada atención al funcionamiento de sus órganos o de algunos de sus órganos. Y dice el doctor Menaza que en esa persistencia, porque el hipocondriaco acude, ¿no? Frecuentemente a las consultas médicas, tiene una observancia excesiva sobre su funcionamiento corporal. Bueno, imagínese que usted ahora se pone a prestarle atención si su corazón late o no late. Pues claro, primero aparta su atención de las cosas a las que tiene que prestar atención. Y luego va a acabar alterando el funcionamiento de su corazón. Y va a acabar haciéndose pruebas que usted no necesita. Y el hipocondriaco, en esa insistencia, acaba enfermándose gravemente cuando no estaba enfermo. Estaba enfermo psíquico. Pero se acaba haciendo enfermar en esa insistencia. Entonces es una enfermedad que nos parece leve, pero que no es leve en esa persistencia. Y que habla también de una huida. Porque el miedo, dice Freud, el miedo es deseo. Claro, pero pongo el miedo como un muro para no afrontar mi propio deseo. ¿Cuál es mi deseo? No lo quiero afrontar. Pongo el miedo para desviarme a otra cosa. Pero claro, hay desvíos que nos llevan a otra vida y hay desvíos que nos llevan al precipicio. ¿No? Entonces el desvío que te lleva a otra vida es construir otro tipo de pensamientos, otro tipo de relaciones. No puede estar basado en el miedo. Tiene que, ¿no? Nuevamente, en otro camino de vida va a haber otras dificultades. Va a haber otros deseos. Aunque yo huya de estos. Pero no hay vida sin esa implicación de todo nuestro ser y toda la complejidad. Y para eso hay que tener cierta valentía. Para ser un sujeto normal. No es que la valentía es ser un enfermo. No, la valentía es ser una persona sana. Una persona donde va a poder más mi impacto social es para ir a trabajar que mi gana de no trabajar. Porque ¿quién tiene ganas de trabajar? Nadie tiene ganas de trabajar. Sin embargo, el trabajo es el que te salva. El trabajo es el que te da una posición social. El trabajo es el que te da el sueldo para poder vivir, ir de vacaciones y comprarte la... Entonces, ahí está esa doble ambigüedad en cada uno. ¿Quién gana? Gana tu comodidad, que al fin y al cabo es el principio del placer, es ese espíritu infantil que todo me tiene que venir raro. Bueno, si nos guiamos por eso, nos vamos enfermando gravemente a lo largo de la vida. Y además, ¿quién luego nos va a convencerte que salgamos de ahí? No, nadie te puede convencer. Sí, te voy a preguntar que ya el hecho de poner el título de la conferencia que el miedo a enfermar ya es un síntoma de algo. Como lo has comentado de hipocondría. Pues se está generando una psicosis colectiva, ¿no? Mira, hoy me decían, ahora las personas no se pueden besar. Primero, miles de años han tardado el hombre en establecer pautas, porque Mena se dice que el beso ya es un acuerdo con nuestro ser, ¿no? Acordarnos, encontrarnos, saludarnos, establecer una relación con el otro. Se han tardado miles de años en que tú seas un otro para mí y que yo te salude. ¿Y cómo fácilmente podemos destruir algo que el ser humano ha tardado miles de años en pautar? Que en lugar de que tú seas indiferente para mí o un enemigo para ti, para mí o yo para ti, porque en realidad todos somos indiferentes de uno o del otro. Si somos narcisistas. Si lo único que me preocupa del mundo soy yo. Pero claro, si sigo en ese narcisismo infantil, soy un oligofrénico y no somos oligofrénicos. Por tanto, en nuestro crecimiento todo ha ido estimulando a enseñarnos a colaborar con nuestros compañeritos, a hacer tareas grupales, a mostrar nuestras pinturas para otros. Es decir, aprendemos a gozar de los otros. Porque si no, el goce sería muy pobre. Pero nos están, con un pequeño gesto, están como desmontando ese pacto social pensando que el beso nos enferma. No, nos enfermamos nosotros en nuestra intolerancia al otro. El virus del otro no me enferma. Me enferma cuando hay en mí algo inconsciente de rechazo al otro. Menaza ha hablado de una experiencia, él vivía en comunidad, Menaza es el director del Grupo Cero. El Grupo Cero es una asociación, Escuela de Poesía y Psicoanalisis Grupo Cero, que se funda en Madrid en el año 81. Y desde entonces, pues es una escuela que forma a psicoanalistas, que forman poetas, que tiene un editorial, un movimiento bastante importante a nivel internacional. Y Menaza durante un tiempo vivía en comunidad y él dice que se enfermaron de hepatitis. Había un brote de hepatitis en la comunidad. Que se vacunaron todos, pero él no se vacunó. Dice, no, yo soy el médico. Y no se enfermó. Es decir que, que no es el virus, es el sujeto. ¿No? ¿Cómo? No, que como todos se vacunaron. Claro, pero si se vacuna el médico, el médico piensa que es el virus el que enferma. Y el médico es el que se ocupa de la salud de los demás, de la comunidad. Ahora están hablando de que los enfermeros tienen miedo de ir a trabajar. Que no se pueden saludar, que no les dejan... Es decir, que tienen miedo de las personas. Que las autoridades están creando una alerta infundada. Que hay miles de enfermedades más graves, que no se está prestando la atención en los medios de comunicación. Y lo que están construyendo es que, no, hay uno que dice que el año que viene nos va a vender como obligatoria la vacuna del coronavirus. Es decir, que alguna farmacéutica se va a beneficiar muchísimo de eso. No nosotros. Ya lo hicieron anteriormente con la gripea. Es decir, que nunca hay movimientos pro-humanos. En el Mediterráneo están pegando a la gente con las balsas para que no lleguen a Tierra. Es decir, que humanidad o humanidad hay poca. No nos van a hacer creer que están ocupándose de nuestra humanidad. Cuando además tienen fármacos eficaces que no utilizan y nos venden otros fármacos porque están en esto y les interesa vender esos otros fármacos. Entonces, no es del orden del beneficio de la población. Cuando hay un montón de medidas más necesarias que no se utilizan. Cuando vemos que hay recortes en la salida pública, un sistema de salida que tenemos en España excelente. Y hay un favorecimiento, por ejemplo, de la salida privada. Entonces, no nos podemos creer que verdaderamente se preocupan de nuestra salud. De nuestra salud nos tenemos que preocupar nosotros. Pero no de virus, sino de nuestra salud mental. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que ir a comer. Pero tenemos que cuidar nuestro deseo. Como decía Clemos hace un momento, el deseo de enfermar es el que te lleva a enfermar. En ese sentido, el deseo de la vegana, ¿por qué voy a ir a trabajar o poder molestar a mi pareja? La falta de ilusión o proyección de futuro. Vivimos en tiempos donde se han perdido las utopías de futuro, dice también Menaza. Y la utopía de futuro, creer que podemos conseguir algo, es lo que te hace avanzar, aunque no lo consigas. Pero si no tienes utopía, ¿qué te mueve? Si no tienes una ilusión de futuro, entonces eso es una depresión. La depresión es aquella enfermedad en la que pierdo el goce de esas cosas que me dan goce. Y donde no puedo proyectar nada en el futuro, porque para mí no hay futuro. Bueno, pues ahora tenemos que pensar que vivimos en sociedades deprimidas. Y en sociedades deprimidas, donde la gente... Si se dice que en una sociedad justo el trabajo es un doble, ya que el trabajo te permite eso, salir de casa, maquillarte, peinarte, tener compañeros, tener un sueldo, tener dignidad... Bueno, ahora tener trabajo es estar explotado, que el jefe te pisotee, que encima te echen, que te exploten, que te toquen los huevos... Hoy en día no es un doble trabajar. Muy pocas veces, ¿no? Es decir, que el propio Estado maltrata con las leyes que no se cumplen a los trabajadores, ¿no? Te hacen creer que encima... No, trabajar es una mierda. No, trabajar es la única posibilidad de construir tu una vida. Pero estamos deprimidos. Estamos deprimidos. Nos hacen creer que esto va a ser siempre así. Y no es verdad. No es verdad. Así que el psicoanálisis es un instrumento de prevención. O puede llegar a ser un instrumento de prevención. Mira, hace un momento... Cuidando el deseo, cuidando mi deseo, tengo... ¿no? Como un sistema impunitario... Y hace un momento una persona nos decía, estáis más jóvenes que antes. Cada día os voy más jóvenes. Y lógicamente no es que seamos más jóvenes. Yo, hace casi seis años que vivo en Madrid, y han pasado seis años en mí, ¿no? Pero es que mejor que hace seis años. Es decir, mi deseo es dar mejores condiciones. Tú antes has hecho un currículum que ha ido aumentando porque yo me he ido a Madrid y hago un montón de cosas más que hacía antes. Y me relaciono con otras personas que desean tanto o más que yo. Es decir, que eso es el deseo, ¿no? Porque el deseo no lo tiene uno. El deseo se produce entre otros deseantes. Y se produce haciendo. No que digo, ay, yo deseo. Eso no es el deseo. El deseo es hacer. Y haciendo se desea. Y eso es lo que nos protege de la enfermedad. Porque además, son pequeñas enfermedades las que uno pueda tener. Porque te molesta la enfermedad para tu tarea. Si uno tiene una tarea y tiene el deseo puesto en la tarea, es muy difícil que se enferme. Es muy difícil. Además, eso nos queda bien. Un ser mortal, el psicoanálisis nos hace mortales. Te das cuenta que la vida pasa y que tienes que aprovechar la vida. Y te cuidas de cruzar la calle. Es decir, que te da una dimensión. Pero en esa dimensión, uno también tiene otra posición en el mundo. Frente a los otros. Y eso, a mí me parece que produce salud en nosotros. Y produce otro estar y otro cuerpo. Porque el sujeto se va estropeando el cuerpo. Aunque el cuerpo se va estropeando, pero se va estropeando porque el deseo se va estropeando. Hoy decía esta mañana, las mujeres se casan y dejan de trabajar. O se van con los hijos. Aunque usted me dice, sí, es que los hijos... Bueno, sí. Pero cuando uno cede un deseo de uno, de trabajar, o de amar, o de estar con otro hombre, o de estar... Cuando uno cede y deja de hacer eso, eso va a tener consecuencias en uno. Porque crees que una cesión en uno, eso es un golpe que uno se da para la vida. Porque nuestro sistema psíquico quiere satisfacción. Quiere hacer eso. Y cada vez que uno se aparta de tu propio deseo, eso luego tiene consecuencias en tu vida futura. Por favor, tenía una pregunta. Has comentado que puede el psicoanálisis ser preventivo. Y ahora te pregunto, ¿y sanar? Por supuesto. Tendría que incorporar el psicoanálisis. Tendría muchos aspectos, claro. Claro. Mira, el doctor Menaza, que yo lo tomo como referencia, porque es el referente, es el didacta de la escuela, es el que integra la formación y el estudio de Freud, de Lacan, y luego tiene un trabajo técnico importante y una experiencia clínica importante también. Él trabajó muchos años en una maternidad en Buenos Aires como psicoanalista. Y también tuvo grandes profesores, varios premios nobeles en su facultad. Premios nobeles que eran de otra disciplina que no eran el psicoanálisis, pero que tenían una noción de la clínica médica, de la pediatría. Quiere decir, hay un médico, un premio nobel, que decía, si viene la madre con el niño una vez y otra vez y otra vez, el médico le decía a la madre, yo no le voy a atender más a su hijo hasta que usted comience su psicoanálisis. Y él no era psicoanalista, era un médico pediatra. Pero se daba cuenta que no es que el niño se enferme una y otra vez, el niño se enferma porque hay una enfermedad en la madre, no en el niño. Que hay que atender a los padres para que tengan una salud mental, para que los hijos puedan crecerse, los niños crecen sin problemas. A los niños no hay que molestarlos. En general, lo que hay que hacer es cuidarlos para que no se caigan, para que no se peguen entre ellos. Si no, no hay que intervenir. El otro día decía, ¿qué consejo nos da para un niño de dos años? Y decía, amenaza, dejarle jugar. Dejarle ser un niño. Entonces, cuando hay trastornos, es porque alguien se ha metido en el crecimiento del niño. Normalmente es la sexualidad perversa de los padres. Es decir, hay una represión o una perversión, un mostramiento de esa sexualidad del adulto que el niño no está preparado para asumir. El niño es inmaculoso. Entonces, cualquier elemento de una discusión de los padres o una sexualidad desagrada de los padres para el niño es algo muy excitante y se enferma. Por ejemplo, y él hablaba eso, que el psicoanálisis en el hospital no era tumbar al paciente en el diván y hacerle psicoanálisis. Él dice que era, yo me iba a las 7 de la mañana antes de venir a los médicos y me iba paciente por paciente, hablando con cada paciente, permitiéndole hablar. Y eso mejoraba al paciente. ¿No? Que una cosa es el proceso psicoanálisis, digo que uno tiene la cita lunes a las 5, vas con la linta, se tumba en el diván. Pero otra cosa es pensar en los sistemas de salud, en las consultas de medicina, que ese sujeto que te viene no es un riñón andante. Es una mujer, es un hombre. Con deseo, con problemas, con... ¿No? Y si no tengo en cuenta su aparato psíquico, no le puedo curar. Porque el riñón no está solo, el riñón está sobredeterminado por su deseo inconsciente, por las dificultades que tenga en la expresión de su deseo inconsciente. Entonces, claro que hay un gran camino. Durante un tiempo, Argentina incluía a los psicoanalistas dentro del sistema de salud pública. En los últimos años, creo que ya no es así, hubo un destrozo importante. En España todavía no hemos llegado a eso. Ahora empieza a haber algunos psicólogos, poquísimos. Pero todos sabemos que los psicólogos no trabajan con el inconsciente. Trabajan con la conciencia. Entonces, todavía eso no es suficiente para abordar. Porque no es porque conscientemente uno se enferme, o conscientemente uno se cure. Es que es inconsciente. Entonces, hasta que no incluyamos esa escucha diferente sobre el proceso de enfermar y el proceso de curación, falla algo. Y no es que solo psicoanalizando vamos a vivir una vida maravillosa. No, es que también hay que ir al doctor, también hay que tener una vida adecuada y también nos vamos a morir. Y además amenaza y dice, bueno, vamos teniendo pequeñas enfermedades, porque algún día nos vamos a tener que morir. Una cosa es ir teniendo pequeñas enfermedades, porque algún día te toque morirte. Y otra cosa es que con 30 años tú te moras por un cáncer. No te tocaba. Entonces, enfermedad psíquica. No sirve que solo te tratara el cáncer. Tienes que ir al psicoanalista. Porque el cáncer además es una enfermedad que presenta recidivas. Que cada vez son más graves. Recidiva que es un nuevo ataque. Metástasis se llama. Entonces, es una insistencia porque hay una estructura melancólica. Entonces, somos duros en España para el psicoanálisis. Somos muy racionalistas. Sí, Europa tiene un puesto. En Francia no tanto. En Francia es que hay hospitales que trabajan bastante la psicosomática. Porque además, la medicina psicosomática que aborda enfermedades que son muy graves. Que son enfermedades orgánicas, pero de origen psíquico. Como el lupus entimatosa, la enterosis múltiple. Hay muchas enfermedades muy graves. Muy graves. Que afectan a órganos vitales. Que producen la muerte. Que quedan crónicas. Que hasta el momento la medicina no tiene curación para ellas. Pero en Francia ya hay hospitales que trabajan eso. Pero quedan muchas. ¿Y lo de la hiperactividad? Que también se ha muy muy de moda. Usted lo ha dicho. Está desmoda. Pero usted piensa en la hiperactividad que se hace con los niños hiperactivos. Darles medicación. Se le dan cetaminas. Entonces, si usted piensa que el último DSM, creo que es el DSM-6. No sé si es el 5 o el 6. Que cada vez hay más enfermedades. ¿Cómo puede ser? Cada vez está más enfermo o hay más diagnósticos. Hay más nuevas enfermedades. Ahí, ¿no? Hay que... Creo que el que inventó el TDAH. Creo que es uno, ¿no? Que dijo que en realidad eso no es una enfermedad. Lo que pasa es que vende fármacos. Pero, ¿tú has visto algún niño que se cure del... Además, todos los niños son TDAH. Es decir, todos los niños son activos. Y nosotros decimos que cuando un niño es hiperactivo, primero hay que ver la sexualidad de los padres. Hay que ver la casa. Normalmente suele haber una sexualidad que el niño está recibiendo de los padres que el niño no está preparado. Es decir, que hay una promiscuidad familiar. Y segundo lugar, ese niño tiene que hacer más actividad de la que hace. Es decir, tiene una actividad que se aburre en clase. Entonces hay que ponerle a hacer otras actividades. No tratarlo como un enfermo. Usted piense si a un niño le dan anfetaminas, si usted se toma anfetaminas, ¿te enferma? Pues imagínese a un niño, le corta su crecimiento. Entonces habría que denunciar el corte del crecimiento de millones de niños en el mundo. A los niños no se les tiene que tratar, se les tiene que tratar a los padres. Hay muy pocas enfermedades infantiles. La mayor parte de las enfermedades infantiles son los padres. La sexualidad perversa de los padres. Perdona, Elena. Cuando te crean la sexualidad perversa de los padres, ¿es algo literal o es una figura psicológica o algo así? Y la promiscuidad es así literal. Mira, promiscuidad es que los padres van con los hijos, que se vayan con los hijos, que no cierren la puerta cuando follan, que hablen o disputan delante de los hijos. Eso es promiscuo. Usted piensa que el niño tiene que relacionarse con otros niños. No porque sean tontos. Tienen todo el lenguaje y toda la inteligencia, pero la de los niños... Ahora, la corriente esta que hay del colegio, de la educación basada en el apego, ¿esto traería más consecuencias? La va a traer. La va a traer. Muchos más enfermos. Pero esos son padres perversos. Es decir, son padres que están denunciando su sexualidad infantil en su comportamiento. Porque ellos quisieran haber dormido con sus padres. Ellos quisieran haber follado con sus padres. Y hacen eso con sus hijos. Pero es que hay toda una corriente superintocinada. Sí, sí, lo sé. Hay un decálogo de... Lo sé, lo sé. Bueno. Y atrás te lo recomiendan. Está todo súper justificado. Porque claro, eso antes era marquilar a los niños de toda la vida. Pero ahora, con esta nueva corriente de la educación basada en el apego, con todo su decálogo, toda esa estructuración, con el que el colegio es uno de sus pilares. Viven como en el año 1900. En el año 1900 los enfermos mentales eran maltratados. Es decir, no había un método terapéutico de la enfermedad mental. Entonces eran considerados degenerados. Se les mandaba a los balnearios. Se les apartaba a la familia. Ustedes recuerdan, ¿no? Si uno ve los primeros casos de Freud, había, ¿no? Sobre todo en la burguesía. Porque él dice, los pobres también padecen enfermedad neurótica. Pero como tienen que atender más las necesidades vitales. Tienen que trabajar para lo medio de lo medio. Tienen más fortaleza para esas cosas. No pueden estar fantaseando. Tienen que comer. Tienen que sobrevivir. Y los que verdaderamente padecían la neurosis eran las clases acomodadas. Que no se tenían que preocupar de su subsistencia. Y que padecían una grada represión de su sexualidad. Y la sexualidad no solo es follar o no follar. Es la capacidad de hablar, de expresarse, de incorporar sus fantasías. O, ¿no? Hay un caso de una que se enferma porque se habían enamorado de su cuñado. Y le parece, ¿no? Y no toleraba ese deseo. Porque además ese deseo tenía que ver con un deseo infectuoso infantil. Porque no es porque uno de repente tiene un deseo. Sino es que ya uno deseó previamente. Porque era más, ¿no? Y rechazó previamente un deseo que no podía ser incorporado a su vida consciente. ¿No? La neurosis no se desarrolla por un suceso que te acontece a la vida actual. Se desarrolla porque ese suceso de la vida actual se enlaza con un suceso previamente que ya estaba ahí en tu frigorífico. ¿No? Pero, ¿qué ocurre? Que como padres y con la disciplina científica y con el trabajo teórico, porque la medicina avanza porque se van descubriendo avances y te van diciendo, no, usted se tiene que lavar las manos. Al médico que descubre que había que lavarse las manos antes de intervenir en los partos con las mujeres, murió en la inmundicia porque fue rechazado su descubrimiento. No, había miles de mujeres que morían después del parto porque el médico y venía de la autopsia iba a tener el parto y morían de infección. Bueno, pues este médico no fue tenido en consideración, fue repudiado por la clase médica cuando ese simple descubrimiento de lavarse las manos, de la asepsia, salvó millones de vidas. Bueno, pero el hombre tarda en incorporar los avances. El psicoanálisis lleva un ciclo de existencia. Ya podemos incorporarlo en nuestra vida, ¿no? Darnos cuenta de que los niños hay que respetarlos, ¿no? Pero claro, uno tiene que tener bien establecidos sus conceptos éticos. ¿Y quién los tiene establecidos? ¿Quién los tiene establecidos? Los profesores, los cuidadores de niños, son los principales corruptores de los niños. ¿No? Que no te viene a corromper el que está en la esquina y no te corrompe tu padre, tu madre. Entonces, claro, atenta mucho contra la moral, que precisamente el que tendría que protegerte es el que principalmente te hace daño. Pero por eso es importante la educación y la formación para que vaya calando en nuestra vida esa identificación de lo que es la neurosis, de lo que es la sexualidad infantil, de cómo los niños necesitan ir creciendo adecuadamente. Porque no es molestándolo, dejándolo crecer, mandándolo al colegio, estando entre otros niños, incentivándoles el estudio, el interés. Claro, y claro que los niños se vienen a agotar con sus padres. Claro, pero bueno, pero uno les tiene que ir indicando su lugar, su espacio como niño. ¿No? Irles ayudando. Bueno, pasa eso que los padres también tienen, ¿no? Como nadie les coarta, ¿no? Como no tienen instalada esa ética, pues ellos creen que los niños son suyos. Pero le hacen daño a sus hijos. ¿No? Esa es la razón. Entonces, bueno, en ese lugar, en Facebook hay muchos grupos, ¿no? De TDA, sí y tal. Y cuando uno interviene diciendo algo, se te insulta. Entonces, bueno, el que no quiere escuchar, pues no escucha. Pero una vez está, una que no está con apego, estaría uno es un punto más seguro. ¿Pero qué es apego? Apego es como que no deja de dar niños a los menores, etc. Pero eso no es apego, ¿eh? Primero, el llanto es una impresión del niño, ¿no? Cuando el niño aprende a hablar, ya le necesita llorar. Pero si tú no le escuchas, hablar no le sirve. Entonces, ¿qué ocurre? Porque a veces los padres no escuchan a sus hijos. Bueno, los padres no escuchan ni a su mujer, ni a su jefe, ni a su... Entonces, digo que son muchas cosas. Entonces, no es que le tenga que dejar llorar o no dejar llorar. Es que lo tengo que tratar como un ser humano. ¿Me quiere decir algo? Pero claro, el adulto soy yo. Y él es un niño. El niño está comandado, como dije este mañana, por el principio del placer. Lo quiero ahora. Quiero irme al trencito ahora. Bueno, y ahora estamos en el colegio. Entonces, yo lo tengo que dejar que se exprese. Y también le tengo que explicar. Y también le tengo que decir, bueno, vamos a ir... Tengo que acordar y tratarlo como un ser humano. Si eso le llamas apego, yo le llamaría consideración. Apego es volcarme en el niño y hacerlo todo emocional. No, si las emociones nos hacen daño. Cuando usted cree en sus emociones, está dejando de creer en su deseo inconsciente. Porque la emoción es una fachada. Pero el deseo inconsciente, que no lo puedo ver, es en realidad el que le lleva a una vida u otra, no la emoción. Entonces, ahí hay... Se sigue trabajando en aspectos que nos están llevando a caminos que nos hacen perder de un camino que la ciencia ya nos ha dicho, que si podemos descubrir el deseo inconsciente que determina que haya ese síntoma o que el niño empiece a tener ese trastorno... Por ejemplo, hablemos de la inmunez, ¿no? El niño se mea en la cama cuando ya había dejado de mearse en la cama. Todos sabemos que es una manifestación de la sexualidad infantil. El niño no tiene polución, no puede eyacular. Pero en lugar de la evolución, muestra su excitación en la noche a través de hacerse pis. Pero es la excitación de sus fantasías o de esa estimulación que la vida diaria tiene. Porque tiene excitación, tiene sexualidad. Entonces, si yo no me di cuenta de ese niño sobreexcitado, ¿no? La TDAH es una sobreexcitación. No es que sea patológico, es que está caliente. Está excitado, entonces yo tengo que darme cuenta qué es lo que le excita. ¿Duerme todos los días con su hermana? Pues a lo mejor le excita a él. Tengo que darme cuenta en el caso qué es lo que es que tiene que ser modificado. ¿Para qué? Pues para que pueda llegar a un estado de madurez donde esa sexualidad, que como todos nosotros vamos a tener que tener, pueda pillarte en el momento de madurez, donde tú ya puedas buscarte una novia o puedas salir, puedas tener una estructura que te haga, ¿no? En lugar de hacer el síntoma, que te haga encaminar tu satisfacción sexual, pero adecuadamente, sin apartarte del estudio, sin apartarte de los amigos. Porque el problema es que los síntomas nos apartan de la normalidad. Nos llevan al proceso de la fantasía. Y la fantasía siempre tiene que ver con los padres. Siempre tiene que ver con ese retorno a la infancia, ¿no? Ese retorno a una realidad que fue para un bebé, pero no fue para el adulto, ¿no? No es real, no existió, o sea que no. Bueno, entonces yo creo que eso, que hay, que sí, que hay teorías múltiples y mucho más fáciles de entender que el psicoanálisis. Pero que no tienen demostración científica, ¿no? ¿Dónde están los efectos de esas teorías? Porque si tiene efecto, Freud dice, dice la interpretación de los sueños. Esto que yo le estoy poniendo aquí, de que el deseo, una vez que se interpreta, nos muestra ser una satisfacción de un deseo sexual infantil reprimido, se lo puedo decir porque en el tratamiento de mis pacientes, cuando yo le interpreto el deseo, dejan de tener los síntomas, entonces el efecto está. Le interpreto bien y se cura, ¿no? Volviendo a lo que usted decía. Si se cura es que se cura, que eso no le vuelve a pasar, que usted ha modificado su vida, ¿no? Que ese grifo que estaba goteando lo he arreglado, por lo tanto, no puede haber esa gotera. Si lo he arreglado, lo he arreglado, ¿no? Me he dado cuenta que había grifo, por lo tanto, ese grifo lo tengo que cerrar, lo tengo que cambiar la tubería. Entonces, tiene que haber un cambio de vida. Si no hay un cambio de vida, no hay duración. ¿Vale? Ay, estoy siendo muy dura con la enfermedad. Claro, es que hay indulgencia con los enfermos. Hay compasión con los enfermos. Hay pena con los enfermos. Y eso es peligroso, porque eso es que me identifico con el enfermo. ¿No? Que tengo compasión con el enfermo. Por tanto, de alguna manera, yo quiero ser como él. Sin darme cuenta que la salud es un trabajo, ¿no? Que en realidad, el que está sano, ha hecho un trabajo para renunciar a esos deseos infantiles. Para renunciar a quedarse en el sofá. ¿A quién no le gustaría estar en el sofá en una serie de televisión? Yo también lo hacía. Es súper fácil. Se te pasa la vida rápido. Pero claro, el sano, el que ha ido a la universidad, ha renunciado a eso. Se pone estudiasmo. Es decir que tú tienes la salud, pero ¿por qué ha renunciado a esa comodidad? No porque tú tengas suerte y el otro no. Eso lo tenemos que modificar. Entonces, la salud es también un renuncio. Es un trabajo. Pero renunciar. Ha renunciado a eso, a algo infantil en ti. ¿No? También, el tronamiento humano existe, el sábado. Claro. Y el espíritu de muerte. Claro. Si no, no moriríamos. Claro. Primero, la sexualidad. Muchas veces, también, hacia la enfermedad y hacia todo. Bueno, pero hablaríamos del sadismo vuelto hacia el monismo, el masochismo. Está en todos nosotros. Dice, el componente de la sexualidad incluye el sadismo porque si no, no podría haber cópula. ¿No? El macho tiene que ser un poco activo para penetrar a la hembra y para fecundar a la hembra. El espermatozoide tiene que ser un poco sadico activo que tiene que atravesar el óvulo e instalar. Pero incluso el no haces a hijos. Bueno, es que si no, es que si no, te quedaría con tu hijo abrazado toda la vida. Claro. ¿Quién se va a separar? Si todos nos enamoramos de los hijos, ¿quién se va a querer separar? Pero es que te tiene que separar. ¿No? Te tiene que separar. Pero yo me refiero a que ese mismo sadismo, ese mismo espíritu, muchas veces también hay que apretar. Nos conduce a la muerte. Le explico, tenemos pulsión de vida, eros, unión, impulsión de muerte, gánatos, separación. Ambos necesarios para la vida. En un principio, Freud habla del principio de vida, del eros, pero todavía no habla de la pulsión de muerte, ¿no? Eso va a hablar en 1923, cuando empieza hablando en 1923. 23 años tardan en formularlo. Pero eso se da cuenta y si hay pacientes que abandonan el tratamiento cuando mejor les va. ¿Cómo puede ser? Hay pacientes que justo tratan y hay resistencia. Es decir, que hay un masoquismo en el paciente que necesita del síntoma para satisfacer su deseo de culpabilidad, su sentimiento inconsciente de culpabilidad que tiene que ver con el deseo infectuoso. ¿No? Y que el síntoma le sirve, ¿no? Para esa culpa que de alguna manera mitiga, ¿no? Mitiga ese sentimiento intolerable de culpa inconsciente. Pero por eso es el psicoanálisis fundamental, ¿no? Para salir de ahí. Si no, ¿quién va a salir de ahí? ¿No? Ayer creo que hablaba en... que hemos ido dando un curso de sexualidad, trabajando los tres ensayos para una teoría sexual y trae una frase de Rousseau. Dice, ya Rousseau hablaba de que no es conveniente y los educadores o los padres dan cachetadas a los niños en el culo, ¿no? Todavía no se hizo bien. Dice, pero ya nos hemos dado cuenta de que eso produce una erogeneización en el niño. Yo te pego, pero ese golpe hace que el niño demande más golpes porque se erogeneiza esa zona. Por tanto, no es conveniente la educación utilizar el castigo físico. Es más efectivo la amenaza, que no sabes lo que va a pasar, pero claro, te viene del otro y de... que el golpe. Porque el golpe ya no hay más. O te mata o así. Pero en el golpe yo me voy volviendo masoquista y necesito un golpe en una mente porque es erógeno. El cuerpo es erógeno. ¿No? Entonces la exalmedad es una erogeneización de esa zona. Pero por eso es, si no trabajamos lo inconsciente, no nos podemos curar. ¿Cómo te acercas al inconsciente con el conciente? No, con el conciente no te vas a acercar jamás. ¿No? No. ¿Entonces la técnica es el problema que es que no trabajan con el inconsciente? ¿Cómo te acercas? El psicoanálisis es la única teoría que trabaja con el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Es el objeto de conocimiento del psicoanálisis. Y el método. Porque el inconsciente es un concepto, no está. Yo no me puedo meter en tu cabeza y decirle aquí está tu mente no está en ningún lugar. Es un concepto teórico. ¿No? Es un concepto de la teoría. Pero es un concepto que articulado con la represión, con la censura, con el inconsciente, preconsciente, consciente, con el yo y el superyo, ¿no? Con todo lo que Freud nos va a hablar en tres mil páginas escritas, me permite poder interpretar en tu asociación libre como paciente de psicoanálisis, porque el psicoanálisis no es aquí. Es cuando usted va a psicoanalizarse, ahí se produce su inconsciente. Fuera de ahí, estamos fuera del campo. No hay método, no hay teoría, no hay escucha. Entonces, cuando usted asocia libremente, ha contratado con un psicoanalista su horario, el psicoanalista o un psicoanalista en formación que tiene la teoría y con la teoría escucha, con la... ¿no? Esa asociación libre y con esa escucha flotante va a poder interpretar, interpretar, ¿qué es? Interpreto el deseo inconsciente, es decir, produjo su deseo inconsciente y eso que produce efectos en el paciente, se produce, bueno, porque se produce en transferencia. No, son conceptos teóricos, no está, no está su deseo. Usted busque su complejo de tipo ¿dónde está? Busque su pasado ¿dónde está? Por mucho que usted me hable de su pasado, eso no es su pasado. Ya pasó. Sin embargo, el psicoanálisis usted habla, se le interpreta y cambia su pasado y cambia su vida y cambia lo que usted siente por las personas. Cambia todo. Pero es en el campo del psicoanálisis. Si está fuera, pasa otra cosa, ¿no? La neurolingüística hace sus cosas, la gesta, pero no trabaja con el concepto del inconsciente. Pero cambia, me hace una interpretación y ya cambia mi manera de pensar. ¿Cómo llegas a cambiar esa manera de pensar? Que no creo que yo tenga un barro de esos principios y me haga un psicoanálisis y yo de repente cambio... No sé, en la sala hay varios pacientes de psicoanálisis. Pregúntele a ellos lo que ha cambiado su vida. No se lo van a poder decir porque es inconsciente para ellos, pero su vida ha cambiado. o sea, que de alguna manera hay que hacer un clip que le atraves el lenguaje y llegas a interpretar de otra forma. Es que no lo entiendes. Bueno, es que cuando uno introduce, ¿no? Él puede entender que lo que hacía no era porque lo que creía, sino que era por otro motivo que desconocía. O sea, con esa nueva idea no puedes mantener el mismo pensamiento. ni de esa idea, ni de todo lo que se articulaba porque antes tenías tu idea, razonable, no, es que yo estudio eso porque esto, esto, esto. Y de repente te vienen a decir que no, que has elegido esa profesión porque es para joder a tu padre. Digo, por ejemplo, entonces, claro, cambia todo, cambia toda tu vida porque ya todo estaba articulado que te gustaba esa profesión y de repente no, es en contra de tu padre. Entonces, ya se articula todo tu pasado se articula de otra forma. ¿Y cómo se ve en la sesión siguiente los efectos de tu vida en la siguiente asociación que tú traigas? No se hace en un clima. Para llegar a esa interpretación es un trabajo. El psicoanálisis no es un punto. Es un trabajo porque para que uno haga frente a que entonces tome esos estudios y sé esa carrera en contra de mi padre y eso te hace, ¿no? Te hace abrir una nueva cadena y ahí uno tiene que trabajar pero uno va transformando su vida. Porque el que hace que ahora te das cuenta que ya más tu profesión por otros motivos y no por ese año de desentramiento. Hay un desentramiento, ¿no? Primero porque ya hubo un desentramiento. El centro de tu vida psíquica fue descentrado por el desplazamiento que es un proceso psíquico donde el afecto de ese deseo que fue reprimido se traslada a otra idea, a otra representación totalmente indiferente como ella dice tú crees que soy maestra por esto y por esto. No es así. Eres por otro motivo que tú no conoces. Pero lo tienes que producir en la interpretación porque es inconsciente en sí pero está toda tu vida estructurado de esa manera. Cuando el subconsciente llega al consciente. No, el subconsciente no es un término de psicoanálisis. Y la conciencia no nos interesa para nada. La conciencia es como una fachada pero no es el edificio. No son los pilares del edificio. Su conciencia es perturbadora en la realidad de su vida. Forma parte de su vida. Usted no puede vivir sin conciencia. ¿No? Pero no le tiene que hacer caso a sus pensamientos conscientes porque no son verdaderos. Tiene que hacer caso de que son las nueve de la mañana y usted tiene que ir a trabajar porque usted tiene que ir a trabajar. Quiera, no quiera, tenga ganas, no tenga... ¿Vale? Entonces, ¿por qué tiene que tener agenda? Porque la agenda le dice lo que tiene que hacer, no tu conciencia. Tu compromisos, lo que te conviene, lo que tú has ido construyendo. ¿Y eso no es la conciencia lo que tú decides hacer en ese momento? No. Uno sabe lo que decide porque lo hace. Cuando uno quiere decidir son obstáculos a la decisión. Pero si tú te planeas por ejemplo unos objetivos o algunas de las que tú quieres conseguir... Y ya ha dicho ella que no es. Entonces, ¿cómo evolucionas? Es que no tienes un deseo perdida en ese sentido. Por eso que es una construcción el deseo. Porque efectivamente tú ahora tienes tu vida desde tu conciencia, tus razones y ahí vas explicando tu vida. Entonces, cuando empiezas a hacer psicoanálisis empiezas a construir otra vida. Entonces, si yo voy a dar una consulta de psicoanálisis, plantearía toda mi vida en... Bueno, pones toda tu vida en juego en el sentido que vas a modificar todo tu pensamiento de la vida. Bueno, pero no es tan fácil. Pero no es así. Porque no es que vas a modificar todo tu pensamiento. Primero vas a venir con tu primera inquietud, no con toda tu vida. Tu primera inquietud, ¿no? Con eso de que sea lo que sea para cada uno. Lo que te motiva a acercarte ahí. Y después vas a aprender a hablar. Porque, ¿qué creemos? Que sabemos hablar, no sabemos hablar. Hablamos para convencer al otro, para explicar, repetimos lo que nos hemos comido del coco ya no sé cuantas veces y después lo repetimos. No sabemos hablar. Hablar es hablar lo que surja. ¿Me salen lausos? Pues me salen lausos. ¿Digo estupidez? Pues digo estupidez. Yo me recupero después. Y no es la historia de tu vida, es cómo deseas. Cómo el deseo se ha puesto por tu vida, cómo se pone tu sexualidad. Cómo renuncias a unas cosas, cómo haces otras como postergas, cómo te relacionas con lo social. Lo que se ve, si eres social, es cíclico, ¿no? Claro, construir es una historia de deseos. Tu historia de deseos. ¿Y en el caso, por ejemplo, de la fobia, sería biodescapada? Claro, la fobia es una manera de elaboración de la angustia, ¿no? La angustia no tiene aspecto. La angustia afecta el deseo infectuoso, ¿no? Hacia el temor de la castración. Entonces, eso es intolerable. Entonces, cuando le pone un objeto, el fóbico soluciona la angustia eligiendo un objeto fóbico, por tanto, evitando ese objeto fóbico, ya no tengo angustia. Pero evidentemente ese objeto no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Si no es una manera de no saber de mi angustia. Pero claro, ya ha habido una limitación de la realidad, ¿no? Ahora soy fóbico, ¿no? Pero es la angustia de castración. Es inconsciente, ¿no? Oye, es que basada mi vida en la adaptación, en enfrentar un problema o una serie de circunstancias o hay, y es como ¿cómo te adaptas a eso? ¿Cómo puedes superar eso? ¿Cómo puedes ir adaptando? Entonces, mi vida es la adaptación. No me planteaban nunca lo del deseo. O sea, para mí es la primera vez que yo... Bienvenida. Para todos ninguna primera vez. No me lo había planteado nunca que lo... Es muy novedoso, muy novedoso. Es como la poesía. Mira, Grupo Cero es poesía y psicoanálisis. Menaza, el otro día decidió, cuando presentábamos mi segundo libro, dice Elena, escribió poesía, publicó, porque si no la echábamos del Grupo Cero. Porque en el Grupo Cero un psicoanalista tiene que publicar poesía. ¿Por qué? Porque la poesía es un instrumento de conocimiento. La interpretación psicoanalítica va a ser como la poesía, es decir, produce una nueva realidad. Lo que ahora está de moda la poesía, ¿no? Pero no es poesía eso. La poesía es algo nuevo que no estaba en la cabeza del escribir. Algo nuevo que no tiene que ver con la realidad. Produce una nueva realidad. Y tiene que ver con la historia de la poesía. Cuando Freud trae a Sófocles y trae el mito de Dipo y trae a miles de poetas en la obra que Freud te va a contar, Freud era un erudito, un ser totalmente culto en su época y te trae, antes no había internet, así que imagínese que era un bibliófilo impresionante. Te trae citas porque no es que se inventara las cosas, es que había leído. Y en la lectura, ¿no? En la escritura ya estaba un saber del hombre que todavía no había conseguido una formulación científica, pero un saber, hoy en la conferencia, ¿no? Habían 100 personas en la conferencia de la Facultad de Psicología y las personas seguro que escucharon cosas muy novedosas, pero hacían así. ¿Por qué hacían así? Porque todos sabemos eso. Sabemos y no sabemos en ese sentido. Sabemos, pero no le podemos poner palabras porque en nosotros también ha habido un rechazo de eso. Un rechazo de nuestra sexualidad infantil porque ha sido olvidada, un rechazo, ¿no? Ahí pone una novedad, pero a la vez hay algo que verdaderamente yo puedo entender porque puedo explicar con eso cosas de mi vida que de otra manera yo no tenía las palabras para explicarlas. Y gracias a la ciencia tengo las palabras y tengo el método para modificarlas, pero viene de la poesía. La poesía ya habla de la vida de los hombres, de la moralidad en que los hombres se relacionan, de la complejidad del hombre que no se mueve por la conciencia, que no se mueve por la razón. Volvemos al principio, ¿ustedes creen que es razonable la alarma generada por el coronavirus? No es razonable. Lógicamente hay intereses comerciales por encima de los intereses particulares de los países que mueven el sector, pero no es por la razón, por otros intereses. Usted se enferma, como ya he dicho, no porque haya muchos virus, por un motivo que usted desconoce, pero hay un motivo en usted por el cual usted se enferma y lo podemos estudiar a partir de, si usted empieza a hablar y reconstruimos el motivo por el que usted en ese momento se ha enfermado. No es que ello sea adivina, vamos a hacer un trabajo de reconstrucción, usted asociando libremente y yo con la teoría psicoanalítica vamos a poder ver por qué en este momento usted se enfermó, para qué le servía esa enfermedad en este momento de su vida. Y ahí usted puede decidir curarse, usted puede decidir hacer algo diferente a lo que le pasó. Eso es lo que nos plantea, ser un sujeto del deseo, no ser pasivo y que venga el médico y me cure, ser un sujeto del deseo, un sujeto deseante, es decir, activo y punto. Bueno, nos tenemos que ir, yo les agradezco muchísimo esta bienvenida en Málaga una vez más, hoy es un día completo, ahora nos vamos a las siete y media, estaré invitados al Museo del Bello de Toro, un recital poético, donde recitaremos poemas, los integrantes del taller de grupo 0 que coordina Laura aquí en Málaga participarán y que hemos unido en cantar a poemas de Miguelos Carmenasa están invitados, volveremos próximamente, Laura tiene una agenda periódica de conferencias y de actividades aquí en Málaga y les invito a conocer el grupo 0, pueden visitar su página web, grupo0.org, pueden encontrarnos en Facebook, tenemos mucha actividad con grupo 0 televisión, con actividades culturales que también se transmiten online para que todo el mundo pueda verlas, conferencias de psicoanálisis, recitar en poesía y decir que es para todos, pero que entonces tienen que hacer una parte del trabajo, ¿vale? Nosotros no podemos ir a sus casas, así que están invitados a que sigamos en contacto y bueno, que uno va construyendo eso, hay una novedad que llega pero si yo no trabajo para la novedad, se pasa, así que bueno, fue un primer día y ahora tengo que seguir trabajando para eso, que fue una novedad y que puede producir en ti algo diferente, ¿no? Una apertura nueva, así que muchísimas gracias y continuamos la próxima. Yo voy a dejar que se busquen para los que vengan por primera vez un papelito si lo quieren rellenar sobre lo que les ha parecido la charla o los datos o si quieren recibir información de otras actividades pues tienen ahí para ello. ¿Quieres comenzar un proceso de cambio temporal? ¿Sí? ¿Quieres viajar en el tiempo regresar al pasado y solucionarlo todo? Pues no se puede pero sí puedes comenzar tu psicoanálisis. Soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y psicóloga con 20 años de experiencia atendiendo pacientes. Te atenderé desde la consulta que tengo en Madrid, en la Plaza de España y también en mi consulta online. Estés donde estés, si deseas comenzar un proceso de trabajo personal para vivir mejor los años futuros, yo soy tu profesional de confianza. Llámame y comenta.